tacto en acabado en goma suave, micrófono, testigo de encendido, modo de encendido apagado pinza para cogerla directamente a un monitor cable con salida USB tipo A mini trípode incorporado con conexión a rosca y gancho con patas orientables parte inferior con la rosca para el mini trípode tapa adhesiva con cinta de doble cara para el frontal de la cámara se abre como la puerta distribuciones en inglés y y y y y